Tiene 4 minutos a fuego medio en el lugar, miren como está girando, perfecto, no hay nada pegado, le voy a dar la vuelta para evitar que se me quede pegada Otra vez la vuelta, miren como gira esa vaina que es una mantequillita, perfecto este curado, vamos a darle la vueltica, perfecto, ahí está empezando a dorar ¿Qué es la mantequilla? ¿Qué es la mantequilla? Gracias por ver el video.